Allí están estas redes, son redes muy ineficientes, son redes que están apenas formándose, no son ya las sociedades secretas de los años de 1820, son muy muy frágiles, pero esto también les da ciertas ventajas, cuando atrapan a uno no atrapan a todos, como no existe este contacto tan directo. Pero entonces es muy interesante cómo se han ido formando todas estas redes, por lo menos desde Valladolid en Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Veracruz es un caso importantísimo, Johanna lo conoce mucho mejor, y que al mismo tiempo va acompañado de otro proceso político de gran trascendencia. En España ya todas estas juntas han formado una sola junta, y esta única junta, la Junta Central, le dice a los habitantes de América, manden representantes. Y entonces, a la par de estas conspiraciones, los ayuntamientos de las capitales de provincia están eligiendo representantes, primero para la Junta y luego para las Cortes de Cádiz, es la primera vez, la primera vez que los americanos envían representantes y los novohispanos envían representantes para formar gobierno de la monarquía española. Entonces vemos estos dos procesos al mismo tiempo, son procesos paralelos y también interrelacionados. Gracias a Dios cada época tiene que volver a escribir la historia, si no que haríamos los historiadores, qué bueno que se replantea, y sobre todo creo que es muy importante aprovechar la coyuntura que tenemos de este tan esperado y tan temido 2010 para los historiadores del proceso, que nos puede servir de punto de partida, bueno, de llegar a conclusiones, pero también de plantear nuevas cosas, ¿no? Creo que para esto sirven también las conmemoraciones. La temática que vamos a discutir en este, que es el segundo programa del ciclo dedicado a la independencia, es la referida a los principales caudillos del movimiento insurgente. Esto es a Miguel Hidalgo, quien fuera su iniciador, a José María Morelos, quien se encargó de darle una organización militar y política al movimiento, y a Vicente Guerrero, quien la mantuvo viva a esta insurgencia en épocas muy difíciles, y quien participó también en el movimiento trigarante que lleva a la culminación de la independencia. Miguel Hidalgo es un caso extraordinario porque Carlos Cerrejón decía en alguna ocasión que tenemos muchos más documentos de Miguel Hidalgo entre septiembre de 1810 y junio de 1811 que todos los documentos que hay sobre Miguel Hidalgo en el resto de su vida, es decir, el hombre tenía 57 años al momento de la insurgencia, y esos 57 años casi no tenemos documentos, tenemos muchos más de este breve periodo en el que dirigió la insurgencia. Es un momento muy corto, es un momento de unos cuantos meses, además con mando efectivo, con mando efectivo, es en realidad entre septiembre del 10 y enero del 11, porque Ignacio Allende terminará destituyéndolo del mando tras la derrota a las afueras de Guadalajara en Puente de Calderón. Ahora, Miguel Hidalgo es un personaje que ha suscitado interpretaciones de todo tipo, desde cierta historiografía, tal vez la más conocida, la historiografía de corte liberal nacional, que ha visto en Miguel Hidalgo a todo un ilustrado, a un liberal incluso, no solo ilustrado, sino ya liberal y revolucionario desde chiquito, ya casi casi nació republicano, nació federalista, y otra historiografía que por el contrario ve a un Miguel Hidalgo muy conservador, sumamente reaccionario, incluso una historiadora lo calificó de un fanático fundamentalista. La verdad es que Miguel Hidalgo es un individuo que antes de la insurrección representa un caso muy interesante de estudio, es un burgués, es un hombre que es un empresario en muchos sentidos, es un teólogo y creo que es lo que más ha estudiado su papel como eclesiástico rector del colegio de San Nicolás en Michoacán, su papel como cura párroco, pero también es propietario de ranchos. Miguel Hidalgo también era un hombre con miedos, con el miedo de que el reino se entregara a los franceses. Y aquí unas cosas que a mí me gustan mucho, como la historiografía de pronto veía ciertas cosas y decía, miren, esto es prueba de que era bien liberal. Cuando Octaviano Dalmíbar, este agente francés, pasa por Dolores, los historiadores entonces dijeron, ah, seguramente convenció a Hidalgo de que las ideas revolucionarias francesas eran las buenas. Bien visto, a lo mejor fue al revés. A lo mejor Hidalgo se asustó y dijo, efectivamente, hay agentes franceses, es decir, efectivamente se puede perder el reino en manos de Napoleón. Es un Hidalgo muy complicado porque es este mismo Hidalgo que sale a defender a la religión, que sale a defender valores muy tradicionales, que critica a los gachupines, no solo, sí los critica por haber explotado al reino, pero no solo por eso, sino también por ser afrancesados y por ser, decía, afeminados, que llegan a los templos y escupen. Pero este mismo Hidalgo está promoviendo reformas en Valladolid y en Guadalajara, aboliendo la esclavitud, aboliendo tributos, aboliendo alcabalas o reduciéndolas, porque bueno, dada la guerra, se necesita cobrar. Es un Hidalgo muy revolucionario en muchas cosas y muy reaccionario en otras. Para ponerme a tono con la sotana del padre de la patria, que por otro lado no usaba mucho como su vestimenta habitual, según algunos testimonios, nos dejan ver. El pecado ha sido también esta visión tan maniquea, esta visión tan esquemática de las figuras y de los lineamientos ideológicos, podríamos decir, de estos personajes. Se nos olvida a veces que es efectivamente una sociedad católica con una cultura católica y nos cuesta trabajo entender que dentro de esto hubiera un debate que finalmente era un debate de más riqueza de lo que tradicionalmente se ha señalado. Y en donde hay pues grandes disidencias, Hidalgo pues será un gran crítico dentro de esta postura y sus argumentos vendrán de allá, pero serán empleados críticamente y eso desde que es premiado como alumno sobresaliente, justamente por hacer críticas a la teología tradicional. Y eso queda ahí, no obstante, la ausencia de testimonios y efectivamente si es un empresario y si es con deudas, si es un ser humano también, viene también a cuento con el asunto de los héroes, ¿no? Estos héroes ya más de carne y hueso que nos están obligando las circunstancias a mostrar más que los antiguos impolutos. ¿Qué nos puedes decir, Marta, tú que has trabajado sobre la insurgencia de Hidalgo? Para responder eso siempre lo encuentro más en su figura de párroco y párroco con su filigresía. Y yo siento que con este carácter empresarial Hidalgo, puso la industria de la seda, ya no se podía entrar a su parroquia porque era carpintería, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tuvo una vinculación muy fuerte con Dolores, con su población trabajadora. Antes del 16 de septiembre, él ya tenía preparados a sus artesanos. Ahí están los documentos, las memorias de Pedro Sotelo, ¿no? Entonces, todos sus artesanos, hereros, todos los de las tenerías, estaban esperando ya un movimiento. Exacto. La cuestión es que a él le duele, y le duele muchísimo toda la situación económica. Y entonces, él, siguiendo el pensamiento, el planteamiento de los conspiradores de Valladolid, también está preocupado por cosas muy, muy concretas, pero tampoco son ideas suyas. Yo creo que este es espíritu de la ilustración. Yo siento que él estaba muy cerca de su filigresía y él tenía un punto de vista muy crítico sobre su filigresía. Pero aquí estamos entre dos aguas. Una, que es cómo se hacen los caudillos en un movimiento y cómo se construyen los héroes por el otro, ¿no? Donde se les está explicando y tratando de ver sus atributos, como si fueran santos, santos laicos, ¿no? Morelos hace, en relación con Hidalgo, y viéndolo como un hilo de continuidad, recoge las reivindicaciones populares más sentidas de Hidalgo. También habla mucho de acabar con el arrendamiento de tierras de los indios. Por supuesto, todos se llamarán americanos, ya no habrá castas, ¿no? Y a diferencia de Hidalgo, porque Hidalgo son cuatro meses que se puede plantear.